Gracias Paula y muy buenos días. El jefe delegacional Miguel Hidalgo agradeció la confianza de los ciudadanos en su primer informe de actividades. Fiel a su costumbre, llegó en bicicleta a rendir su primer informe de actividades. Es el delegado Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, quien de entrada delineó los cinco ejes de su gobierno. Reconstrucción, seguridad, movilidad, gobierno de calidad y protección social. Pusimos en nuestro eslogan, tú pagas, tú mandas. Los vecinos son los patrones. Falta mucho por hacer, pero ya hace falta menos. Si vamos ya, después de la primera vuelta, por la segunda. Gracias por haber tenido la confianza. Aquí en Miguel Hidalgo vamos a refrendar su confianza y vamos a dar pasos adelante. Romo informó que en un año se hizo una inversión pública de más de 61 millones de pesos en tareas de mantenimiento y rehabilitación de áreas públicas. Se reconstruyeron sitios históricos y emblemáticos y se recuperaron más espacios públicos que en ninguna otra administración. 33 espacios recuperados, 10 parques, 4 camellones, 13 parques de bolsillo, 6 espacios remanentes. Esta delegación impulsa con nueva infraestructura la construcción de 100 cruceros seguros en tres años. 106 mil metros cuadrados de banquetas recuperadas. El rey Tatón, más de 4 mil 500 cruceros balizados, que ha reducido en los cruceros el impacto en accidentes. Cruceros seguros o cruceros modelos. Durante el primer año de gobierno se registró una disminución del 20.2% en la incidencia delictiva de alto impacto y se adoptó una política integral para combatir a la delincuencia. Por último, Víctor Hugo Romo prometió someter su gestión a una consulta ciudadana para que sean los electores quienes decidan si continúa o no al frente de la delegación. Zarife Maza, Azteca Noticias.